Hola, bienvenidas, bienvenidos a la sección de zapateado de tierra caliente de los talleres Sembrando Música. El día de hoy platicaremos un poco sobre el son de los panaderos. El son de los panaderos no es un son muy atendido en los talleres de zapateado, ya que normalmente el objetivo es sacar a la tarima a los bailadores y bailadoras menos experimentados. Se trata más bien de un juego que se compone de la siguiente estructura. Primero, se invita a bailar a una persona en la tarima y se le coloca un sombrero. Esta persona comenzará bailando sola hasta que los músicos le pidan ir a buscar a alguien que le acompañe. Una vez que está la pareja en la tarima, los músicos le pedirán a la persona que comenzó el juego que baje para que deje a su relevo bailando sola en la tarima. Y así se irán haciendo relevos, utilizando el sombrero con el que comenzó el juego. Música. 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 Que bonita panadera me ha salido aquí a bailar Que bonita panadera me ha salido aquí a bailar Que busque a su compañero que le ayude a trabajar Que busque a su compañero que le ayude a trabajar Que bonito panadera me ha salido aquí a bailar Que bonito panadera me ha salido aquí a bailar Que busque a su compañera que le ayude a trabajar Que busque a su compañera que le ayude a trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! intentaremos resolverla en la próxima videollamada. Si aún no eres parte de los talleres Sembrando Música, aún puedes comunicarte al Facebook del colectivo Voces Viajeras. Muchas gracias y hasta la próxima.